El presidente municipal de Guanajuato, Luis Gutiérrez Márquez, sugirió a los diputados locales que volteen a ver lo que ganan mensualmente antes de hacer recomendaciones sobre el salario que deben percibir los presidentes municipales, síndicos y regidores. Lo anterior, luego de que se diera a conocer que el alcalde de Guanajuato es uno de los 26 presidentes municipales que ganan más de lo recomendado por el legislativo. En la recomendación enviada por el Congreso de Guanajuato, señala que el alcalde de la capital debe ganar a partir del 2015 78 mil 500 pesos, pero recibe un sueldo mensual de más de 91 mil pesos. El sueldo que tuve desde que yo llegué, ese va a mantener. ¿Entonces se acata la recomendación? No, yo la verdad lo he expresado. Yo llegué con un sueldo y voy a continuar con eso, con la recomendación está bien. Bueno, deberían voltear a veces a ver sus sueldos ellos también, tal vez nuestro trabajo sea más intenso. Actualmente los 36 diputados locales reciben un sueldo bruto de 145 mil 220 pesos. Con los descuentos quedan 107 mil 272 pesos, de acuerdo al tabulador publicado en el portal del Congreso del Estado. Luis Gutiérrez dijo que aunque dio instrucciones para que no se le aumentara el 4% a su salario en el 2014, en la Oficialía Mayor no hicieron caso y hubo incremento. No se me descontó el 4% que yo había quedado. Yo le di instrucciones a la Oficial Mayor que todo lo que a mí me debían haber quitado durante el proceso, me lo retuviera. Y eso lo donaremos a algunos sueldos. Y de aquí en adelante lo que yo había prometido, que hay una mala coordinación porque la intención fue muy clara. Yo no voy a subir el sueldo, yo llegué con un sueldo y voy a seguir con el mismo sueldo. Es una recomendación, la cual yo también ya lo comenté. Es una recomendación. Yo no me he fijado en el sueldo. Más bien, habríamos que ir a los resultados. Comentó que en total se donarían más de 30 mil pesos a alguna asociación o bien al DIF municipal para que se reparta entre los que menos tienen. Carmen Pizano, Zona Franca.